Sin duda, me muestra Adela, por cierto, a quien vamos a recibir con mucho gusto en la llamada telefónica de este día lunes. Comenzamos semana y comenzamos bien, por cierto, lo tenemos ya en línea. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido a DS4. Y felicidades, recién te estuviste de manteles largos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por las felicitaciones, gracias por la invitación. Aquí estoy a las órdenes, como siempre. Gracias, Guillermo. Guillermo, te vemos ya, te vas adaptando poco a poco, ¿no? Al equipo, tu nuevo equipo hoy es Ciro Metapán. Reciente veíamos el resumen también que jugaron ante Club Deportivo Paz. Me llamó la atención el número 9. Ya nos vas a explicar también el porqué del número 9, si fue asignado o si fue pedido de tu parte. Pero, ¿cómo es el proceso ya de adaptación? ¿Te sientes que te ha venido bien el nuevo equipo? Sí, sí, me siento bien. Estoy contento, agradecido con la gente de Metapán porque me han recibido muy bien. Yo me siento muy cómodo esta semana. Estoy cumpliendo una semana de trabajo con ellos. Tener compañeros con los cuales ya he compartido camerinos, el técnico ya también me conozca. Eso es un truco y ayuda a que las cosas se den un poco más fáciles. ¿Por qué el 9? A ver, Memo, ¿fue pedido especial o asignación? No, no, esto es un número provisional. Seguramente voy a usar el número 22 como lo venía haciendo. El número ahora es provisional, no es que sea el número que voy a ocupar, así que no se alarmen todavía. Ah, ok, perfecto, qué bueno, qué bueno. A ver, Guillermo, sos una de las nuevas incorporaciones de ese Isidro Metapán. Muchas felicidades también porque han tomado bien de tener tus servicios. Pero comentanos cómo te has sentido en estos partidos de preparación. ¿Con quién te has entendido más en el terreno de juego? Bien, es difícil decir con quién me entendí más o con quién me entendí menos porque si bien esto es fútbol y todos tratamos de hacer lo mismo, tenés que conocer mejor las características de tus compañeros y un poco el sistema que se implementa con este nuevo equipo. Pero veo un buen plantel competitivo, con mucha hambre, con muchas ganas de triunfar, de empezar a volver a hacer historia. Y eso es lo que también me ha motivado a decidirme y venir acá. ¿Qué tal, Gui? Un gusto platicar siempre contigo. Contanos un poco cómo se da tu salida de FAS, que a muchos nos tomó por sorpresa, y también el acuerdo y la llegada a Metapán. Hola, la verdad que es complicado hablarlo porque yo me enteré por redes sociales de mi salida de FAS. No hubo un acercamiento a mi persona de parte de nadie del club. De hecho, yo estuve buscando contactar gente interna del club porque, como saben, el equipo se había quedado sin presidente, sin gerente, sin nada. Sin embargo, lo único que puedo decir es que no le mientan a la gente de FAS, porque hay gente que han puesto en ese comunicado y sigue trabajando desde afuera. Y es la que está, tal vez, lastimando un poco al club en alguna situación, y eso lo digo por la gente que de verdad quiere a FAS. Lamentablemente, así se dio la situación, tuve la posibilidad de ir a hablar con el técnico, de preguntarle si tenía la posibilidad de que él me viera, y dijo que sí. Me vio una semana y yo me acerqué a preguntarle qué había visto y le dijo que no veía que yo tenía posibilidad de estar en su equipo. Entonces, le agradecí y tomé otro camino. Dios es el que pone las cosas en su lugar. Y yo lo tomé a bien. Soy un profesional y siempre lo he dicho. Mi primera opción en el país siempre ha sido FAS porque es quien me abrió las puertas y siete años defendiendo esos colores creo que son muy pocos los que han tenido ese privilegio. Estoy agradecido, agradecido con la gente porque me han mostrado un cariño inmenso, un apoyo muy bonito, que qué lindo sentirlo, es gratificante. Pero hoy me toca defender otros colores, otra ciudad y lo voy a hacer como siempre lo he hecho. No, y sin duda se te echa de menos, ¿no? También en Santadán he visto mucha afición que estaba inconforme con el tema de tu salida del Club Deportivo FAS y por la manera también en la que se da que tú ya aclarabas un poco el panorama, que no dependía justamente de ti, sino de otras autoridades. Hablemos un poco de ese cambio de equipo, ¿no? Porque si bien es cierto que aquí en El Salvador has estado nada más el Club Deportivo FAS, pero ahora se vienen nuevos objetivos. Tú cumpliste ser campeón con el equipo de Santa Ana, imagino que también por ahí va el camino con Isidro Metapán. Pero de manera personal, ¿qué te has propuesto para este torneo con este nuevo equipo ya con Isidro? Mira, primero tomar la decisión de venir aquí fue algo que también hablé con mi familia, estaba la comodidad de ellos. Si ellos no están cómodos, yo no voy a poder estar cómodos y no voy a poder rendir. Eso es un aspecto fundamental que debemos conocer, que los futbolistas tienen que estar cómodos para poder rendir. Tener esa tranquilidad mental, y creo que la he encontrado. He encontrado un club muy bien organizado, que sabe para dónde camina, que sabe cuáles son sus limitaciones y cuáles no. Uno de los días, bueno, el día que firmé contrato, estuve en la oficina del equipo y miraba las copas, miraba a la gente que estaba en las fotos de las finales. Y vi caras conocidas y le dije a uno de mis mejores amigos que el día de mañana quiero estar ahí. Para eso vine acá y el equipo si tiene 10 títulos es porque ha hecho las cosas bien en su momento. Y creo que con la gente que hay, con el técnico que hay, se pueden lograr. Bueno, Guillermo, sos uno de los jugadores que en el frente de ataque aporta mucho en cualquiera de los equipos que puedas estar. En esta ocasión ya decidiste por Isidro Metapán, pero ¿hubo un ofrecimiento de otros clubes para que llegaras a estar con él? Sí, me han contactado algunos clubes de Oriente, he tenido la posibilidad de hablar con algunos técnicos, algunos directivos. Pero como les comenté al principio, la decisión la he tomado en base a los familiares, a la comodidad de ellos, la salud de mi familia. Y estamos todos contentos, estamos todos agradecidos. De hecho, mi señora el día de mi, Paola el día de mi cumpleaños organizó que me llevaron un pastel y la gente de Metapán ha accedido muy bien y lo ha hecho. Y la verdad que estoy agradecido porque no me lo esperaba y fue muy bonito. No, es que sin duda ha sido uno de los extranjeros que más ha permanecido en nuestra liga de manera activa, ¿no? Y que, quieras o no, la gente pues te debe mucho respeto y admiración. Por eso se notó, por algo pasan las cosas, ¿no? Y se notó tras tu salida de FAS lo querido y respetado que sos. Bueno, ahora empieza una nueva etapa de la mano de tu familia que es tan importante para ti. Un nuevo equipo que también quiere ganar títulos. Y de la mano de alguien que tú bien ya conoces, con quien ya has trabajado y quieras o no, creo yo, que llegar a un equipo y trabajar de nuevo con el profe Zarco Rodríguez, como que también te ayuda a acoplarte de manera más fácil. Sí, es mucho más fácil porque, de hecho, él fue uno de los primeros también que me habló para preguntarme cómo estaba mi situación, de qué pensaba hacer. Y yo le dije que tenía que tomar una decisión, que tenía que pensarlo bien, porque era algo que... Porque hay que ser... Yo soy sincero, no me esperaba mi salida de FAS, pero esto es fútbol y hay que seguir caminando para adelante. Por eso me he apoyado mucho en mi familia, porque era una decisión en aventurarnos en algo nuevo, porque me toca cambiar de equipo luego de siete años en el país. Y si el técnico te hable para formar parte de su equipo, eso quiere decir mucho. Y un técnico con el cual vos saliste campeón, rompiendo una racha importantísima en el equipo que tiene más títulos a nivel nacional, quiere decir que trabaja bien, que hace las cosas bien y que tiene hambre de gloria también, que quiere seguir haciendo las cosas bien. Siempre ha elegido jugadores que saben que trabajan, que se esfuerzan, y uno se lo tiene que devolver dentro del campo de juego, es lo único que pide él. Qué bueno, Memo. Antes de retirarnos, siempre surge la pregunta cuando juegas contra tu ex equipo, ¿un gol contra FAS lo celebrás? Mira, eso es algo controversial, porque nunca me ha pasado. Siento que en el momento uno lo puede gritar, porque es la emoción del gol, no sé un gol todos los partidos, pero no lo voy a gritar para ofender a FAS y a su gente, mucho menos, porque esa no es mi intención. Uno lo festeja por alegría del momento, porque uno está defendiendo su trabajo, porque esa gente que viene a verte, de su equipo, necesita que alguien lo celebra, que te pones contento por haber hecho el gol, porque mi hijo también me va a regañar, porque el fan número uno que termina en el entrenamiento y me pregunta si gané o perdí, si hice gole o si no, o si me pegaron una patada. Entonces, creo que por respeto a ellos también, gritar el gol no va a ser nada malo, ni lo van a tener que tomar como una falta de respeto, porque el respeto creo que me lo he ganado de otra manera. Sin duda, sin duda, Memo. Y qué bueno que lo aclares, porque lo ves desde diferentes puntos de vista, y eso es bueno. No, es una respuesta muy inteligente. Sí, no, por supuesto. O sea, al final es un nuevo trabajo y hay que disfrutarlo, ¿no? Y con respeto, celebrarlo no quiere decir que vas a ir a respetar al otro. Sin duda, Memo, te agradecemos de verdad por el espacio y por el tiempo, a seguirle echando ganas a mí, que se venga éxito para ti en este nuevo torneo, que logres destacar tal cual lo hiciste en paz, sabemos que eso lo tenés garantizado y el amor de la gente ya de Metapán, ya te lo comenzaste a ganar también. Gracias, Memo. No, gracias a ustedes. Ja, me mando un saludo a Paola, a Nicolás, a Adriano, que hoy me está tocando quedarme en Metapán algunos días y a veces los extraño mucho. Así que les mando un gran abrazo a ellos y que los amo. Buenísimo, gracias. Ahí está el saludo de hecho. Entonces, Memo, Israel, buen padre, buen jugador, emprendedor, ¿eh? Sí, una linda familia. ¿Sabes qué me gusta? Lo decía Diana, que es una persona muy inteligente, son de los pocos extranjeros que se ha manejado siempre futbolísticamente, cero polémica, o sea, es un jugador de verdad integral y a mí me gusta eso, la verdad. Y te dice tal cual la cosa. El trabajo habla por él, sí, lo que él hace. Bueno, y bueno, vamos a pausa comercial, vamos a seguir con más en DC4, ya venimos.